¡Déjalo, Corillo! Quiero mandarle unas felicitaciones a Marileite y Paulino, su segunda medalla de plata en estos Juegos Olímpicos. Tremendo trabajo, felicitaciones al equipo de trabajo, a su familia, a toda la República Dominicana. Me han pedido la carrera, pero yo pienso que los muchachos hicieron un buen trabajo. Se le envió la emoción, se sintió la emoción durante el transcurso de esa carrera. Y yo quiero que ese momento tan especial para el país se le sea recordado por los nadadores caballeros. Yo ni los nombres les sé, pero son caballos. Yo lo que sé es que Paulina es... ¡A la fin!